FUNDACIÓN BBVA CONTINENTAL FUNDACIÓN BBVA CONTINENTAL Y A SU PROGRAMA LEER ES ESTAR ADELANTE Hola, en el canal N hay tiempo de leer. Hoy vamos a hablar de literatura infantil, de un libro con una historia linda, con un final ahí en suspenso, pero adicionalmente muy bello. Es Los caras pintadas de Alberto Tirol. Mírenlo, tan lindo. Y aquí está el autor de Los caras pintadas. Bienvenido, Alberto Tirol. ¿No? Tirol, me equivoqué. Bueno, esta es una historia acerca del origen de las pintas en las caras de los guerreros, ¿no? De los indios. Pero hablemos primero de las ilustraciones, que son muy bellas, porque además está en coautoría con Marcelo Wong. ¿Cómo es esta historia? Ah, pues fue un hecho fortuito. Yo un día encontré a Marcelo en un restaurante, nos saludábamos, nos abrazábamos y él estaba feliz porque le acababan de dar la galería Arco para una exposición. Entonces me dice, y me han dado la galería completa, no una parte. Entonces quiero montar algo secuencial. Entonces se me ocurre pintar, esculpir sobre una historia. Y quiero algo de literatura infantil. Dame alguna historia y si me gusta, la llevo a la muestra, ¿no? Entonces le mandé un libro que no le gustó, no era lo que él estaba buscando. Y después le mandé esta historia que en ese momento se llamaba El Padre de las Mariposas. Ajá. ¿Por los colores? Exacto, porque el arco iris explota en la historia, entonces se fragmenta y esos pedazos multicolores que caen son mariposas, ¿no? Entonces me dijo, esto es lo que necesito, literalmente algo que explote en color. Entonces nos pusimos de acuerdo y me dijo, ya, todo lo que en los nueve meses que me queda para esculpir y pintar, voy a hacer en función a esta historia. Los caras pintadas. Así es. Entonces vamos a mostrar esto aquí, porque miren tan lindo. Este cuadro es la portada del libro y todos los otros, los otros doce cuadros, pues tienen, están dentro del libro, ¿no? Exacto, exacto, sí. Él pintó varias tablas y finalmente estas tablas se convirtieron en un libro. Ajá. Sí. Bueno, ¿y cómo surge la historia de los caras pintadas? Ah, bueno, como le ocurre a todos los narradores, fortuitamente a nosotros llegan imágenes que no necesariamente es algo visual. Una imagen en literatura puede ser una pregunta. Una de mis hijas un día estábamos en un jardín y me preguntó de dónde vienen las mariposas. Ajá. Entonces yo no le iba a dar una respuesta científica, ¿no? Entonces le dije que son hijas del arco iris, ¿no? Y que un día el arco iris explotó y al fragmentarse en millones de pedacitos, esos pedacitos eran las mariposas. Por eso es que están tan llenas de color en su sala, ¿no? Sí. Entonces, ese fue el detonante para hacer esta historia. Para hacer esta historia en la que al explotar el arco iris, los guerreros se les pinta. ¿Y por qué los guerreros? ¿Por qué los indios? ¿Por qué los guerreros? Porque por esa época yo estaba leyendo además una historia de sioux, de indios norteamericanos. Entonces, tú tienes una imagen y para escribir el libro se van sumando otros hechos, ¿no? Es como un rompecabezas que van llegando a las piezas. Sí. Entonces ya tenía la explosión del arco iris y leí esta historia de indios sioux y fui ligando. Lo dije, ah, mira, ¿no? Rompecabezas. Exacto, ¿no? Un día así, pues, cómo estos indios hallan el color. Entonces, es una tribu que padece una sequía y están buscando agua y en esa búsqueda de agua encuentran una nube extraña, ¿no? Que es el arco iris. ¿La bombardean? Exacto. Y la detonan, pues, ¿no? Y se fragmenta. Y estas maripositas cuando caen se les paran en todo el cuerpo a los guerreros, ¿no? Sí. Y los guerreros en su afán por espantarlas, ¿no? También en la cara y se comienzan a pintar. Sí. Alberto, ¿por qué la literatura infantil? ¿Por qué le gusta irse por ahí y escribir para los niños? No es ex profeso. No es que tú digas, voy a escribir para niños o voy a escribir para adultos. Las historias, como dice Vargas Llosa, ¿no? Nosotros no elegimos las historias. Las historias llegan a nosotros. Entonces, a mí me llegan, pues, de corte más pueril, ¿no? Este, más de pequeño, ¿no? Así es. Pero yo, en verdad, no elijo, ¿no? Y, ¿qué hacer para que los niños lean más? ¿Cuál sería su aporte? Además, está publicado este libro por SM, que es una editorial que además tiene una fundación que hace mucha promoción de lectura. ¿Qué hacer para que nuestros niños lean más? Yo lo que digo es que hoy es necesario utilizar al audiovisual como un recurso. No que reemplace al texto, ¿no? Sino, hoy día, por ejemplo, se usa mucho lo que se llama el book trailer, que tiene el mismo concepto del trailer cuando vamos al cine, pero ahora es un book trailer. Claro. O sea, se anima, se filma, se pone música, se pone una voz en off de un libro y eso es como el pre, ¿no? Entonces, a los chicos en el colegio les muestras esto, en vez de decirle, miren, vamos a trabajar mostrándolo por tanto, un libro de Alberto Tirol que nació en Lima y bla, bla, bla. No, les dices, un momento. Entonces, la profesora pone el book trailer, play, listo. Entonces, como concepto de trailer que nos venden cuando vamos al cine, ¿qué nos ponen? Las imágenes más impactantes. Sí. Entonces, tú sentada en el cine y decimos, oye, tenemos que venir a ver esta película. Me dan ganas, claro. Pero, por supuesto, ¿no? Y, de repente, sí, la vamos a ver y nos desengañamos, pero qué mala película, pero compraste. Sí. Entonces, el concepto de book trailer es lo mismo, ¿no? Sí. Le ponen unas imágenes impresionantes, impactantes, entonces, los pequeños dicen, oye, qué buena, ¿no? Sí, pero no es película. Sí. Es un libro. Claro. Pero ya lo enganchaste. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer, impulsar a los libros. Sí, o la radio, en fin, hay tantos, pero definitivamente lo audiovisual es el lenguaje de ellos. Sí, y libros con buenas historias, pero además lindos, como este, para que jalen a los libros. Totalmente. Gracias, Alberto, por venir. A ti, gracias. A ti, gracias. Y usted recuerde que no lo encuentra el diluvio sin un libro debajo del brazo. Hasta pronto. Fundación BBVA Continental y a su programa, leer es estar adelante.